Ahora que la vida se nos está llena Recuerdo la infancia que no volverá Las viejas historias son un libro abierto De sabios consejos que vio mi papá Las viejas historias son un libro abierto De sabios consejos que vio mi papá Me daba consejos con su voz de mando Y muchos temores de niños sentí Siempre me cuidaba como lobo hambriento Como no queriendo dejarme partir Siempre me cuidaba como lobo hambriento Como no queriendo dejarme partir Pero que un muchacho bastante travieso Sus sabias palabras las echa a perder Salí como un ave que de casunito A recorrer el mundo y poder conocer Y mi pobre viejo al ver que yo partía Sentía que de angustia se iba a morir La segunda mi viejo Para ti viejo querido Las páginas blancas se han vuelto amarillas Ha pasado el tiempo y ahora soy papá Ya tengo a mis hijos que tanto anhelaba Ya entiendo a mi viejo con más claridad Ya tengo a mis hijos que tanto anhelaba Ya entiendo a mi viejo con más claridad Mi viejo querido Tú has sido mi guía Y jamás olvido su gran altivez Pienso que la vida nos está cobrando Y siento muy pronto llegar la vejez Pienso que la vida nos está cobrando Y siento muy pronto llegar la vejez Ahora las arrugas adornan mi rostro Igual que a mi padre que tanto sufrió Mi viejo querido estoy arrepentido Si un día te fallé yo te pido perdón Ojalá mi Dios me lo ofreste otro rato Aunque escuche este canto que te brito yo ¡Gracias!